Bueno, era como pedirle al plomero del Titanic que se hiciera cargo, ¿no? Creo que es un desafío importante. Sabemos que tiene mucho para hacer, pero ustedes lo ven trabajando día y noche en cada uno de los semáforos, en cada uno de los barrios de la ciudad. La verdad que en pocos meses vamos a tener cambios significativos porque no podía pasar en la ciudad que en el mismo contrato de prestación de servicios públicos de barrio y de limpieza estuviera contenido la semaforización y la luminaria. Claramente esto perjudicó durante muchos años a la ciudad de Río Cuarto y a los vecinos de Río Cuarto que vieron que el servicio se resentía como naturalmente hoy lo tenemos y de a poco vamos a ir avanzando. Hemos trazado un objetivo en arreglarlo inmediato, pero también en ir arreglando aquellas obras que se necesitan para que podamos tener un servicio mucho más adecuado. Se está trabajando en lo que es la reparación estructural de algunos barrios que necesitaban el cableado subterráneo, la reparación más de fondo y también la reparación inmediata. Los primeros días están teniendo más de 80 reclamos o atenciones por día y eso implica que indudablemente de a poco se están viendo los resultados y se van a ver en los próximos meses. Gracias. 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 Gracias.